No recuerdo que bastantes de los que estamos aquí, extrañamente, es la primera, la primera que se ha hecho en nuestra ciudad, sobre todo. Yo es una idea que tenía en mi mente y la he propuesto muchas veces al ayuntamiento y bueno, ha sido la primera vez que ha sido posible y nada, hoy es un día para mí importante. Y ya como he dicho, espero que sea solo como un antelanto, un anticipo y me gustaría que en Butarque hubiera un gran museo que todo Leganés pudiera visitar. Yo ya me imagino a todos los colegios pasando allí las clases, llevándolos a la sala de prensa, al vestuario, pues todo eso ya lo tengo en mi cabeza también hace mucho tiempo y espero que un día lo pueda conseguir. El deporte para Leganés es esencial, es el motor de la ciudad y sin duda el club deportivo Leganés es el club más importante de la ciudad, no solo porque es un club casi centenario, sino porque arrastra a miles de seguidores. Y en ese sentido pensamos que es una acertada exposición que está abierta para que cualquier leganese se pueda acercar y pueda ver cómo ha evolucionado nuestro club a lo largo de estos casi 100 años. En los que hemos tenido épocas mejores, épocas peores, ahora vivimos una época excepcional, en la que estamos luchando por el ascenso y están llenando de ilusión todos los rincones de Leganés. Esto es precisamente motivo de orgullo para el club, para los aficionados, pero también para la ciudad, también para la ciudad. En este momento estamos muy orgullosos de la situación del Lega, está haciendo una temporada soberbia, pero también estamos muy orgullosos de la historia, una historia que casi alcanza ya los 80 años. Para mí me llena de orgullo, tanto las imágenes que salgo yo como las que salen todos mis compañeros, porque esto no es cuestión de uno, sino cuestión de 22 personas. Durante ese periodo pasaban muchas cosas, entonces cuando terminás ascendiendo es un logro de grupo increíble. Además, estoy acá y estoy con mi hija y veo que va mirando las fotos y reconoce a uno, reconoce al otro y eso para mí es un orgullo terrible porque se me cae la baba. Es una satisfacción que gracias al reportaje y al montaje fotográfico podamos recordar aquellos años y sobre todo esa temporada 92-93. Además, quedamos campeones de liga en segunda edición B y eso fue lo que nos propició para poder jugar los play-offs que además le ganamos imbatido, o sea, ascendimos imbatido, sin perder ningún partido de aquel play-off. El verte aquí, que eres una parte pequeña de lo que es el Leganés, porque el Leganés ya lleva muchos años, pero bueno, verte aquí, saber que has hecho un poquito, algo, por lo menos del Leganés, algo de historia, es una cosa bonita aquí que el ayuntamiento, todo el mundo, una parte de todo esto lo dedique al Leganés. Hoy en día ver la actualidad y el presente que tiene el club para mí es un orgullo porque desde el primer momento que yo pisé el club siempre ha ido más y estoy viviendo una etapa muy bonita y muy positiva. El concejal de festejos me quiso poner a prueba con la tercera foto, que era el partido Leganés-Elche, y dice que qué tiempo era ese que se estaba jugando. Pues lógicamente era el primer tiempo porque Aguilera estaba defendiendo la portería de vestuarios y si recordáis, en esa portería metimos los tres goles. Gracias. Gracias.